¡Hey! Muy buenas a todos gente, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo vídeo, esta vez trayendo el juego de terror de Lyrius. Un juego que ya el creador dice que es corto, también puede de pronto tener algún que otro fallo porque pues está en desarrollo aún. Pero nada, una experiencia corta de juego de terror que vamos a ver qué tal va a estar. Y pues nada, si ya saben que si les gusta el vídeo pueden dejar su like, su comentario y suscribirse para más contenido de este estilo. Así que sin más que agregar, empezamos de una vez. Vale, los controles, los típicos de siempre, vale, empezamos. Empezar juego, sí. Esta está abierta, ¿eh? Será la única. Pinta que sí. Vale, hay algo acá de interactuar, ¿no? Está todo oscurí. Lulísimo. Vale. Acá no hay ningún interruptor para la energía, ¿por qué? Parece que este es nuestro apartamento. Vale. Saca pizza, a ver qué es esto, más luz. Está vacío. Pastillas. Hostia, a ver a la Xbox, ¿tú? La pura Xbox Series X. Y la Play 5. Oye, esto... Vamos, esto tiene copy por todo lado. A este creador le valió pito. Ah, no podemos salir. Le valió pito el copy, ¿eh? Hay hasta películas acá, viernes 13. El Laro. Y pesadillas. Las de Freddy Krueger. Está bueno este apartamento, ¿eh? Está buenardo cómo está distribuido. Vale, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer? No puedo interactuar con eso. Apagar todas las luces, tal vez. ¿Qué? Necesito encontrar mi medicina para dormir. ¿Qué? A ver. Están vacías. Oh, oh. ¿Y dónde están? ¿Qué? Está vacío, pero no hay medicina. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es... Es Jason. ¿Dónde están? Está vacío, men. Todas están vacías. No hay nada. Y no puedo abrir... ...ni armarios, ni nada. No me jodas. ¿Dónde tiene las... Vale. ¿Ya no? Voy a dormir. Ok. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Entonces las pastillas aparentemente están hasta el baño. Ir a dormir. ¿Esto? ¿Estamos encerrados? ¡No hay nada. Sí, es para correr. Hostia. Uy, uy ¿Qué? Que me he caído, pero es que no se ve nada Cargar checkpoint Vale Pero qué Me imagino que tengo que seguir Exactamente por donde van las velas, ¿no? Sí ¡Mierda! Uy Está complicado, o sea, es que no se ve nada Le intentamos segundo Veamos rápido, corre, 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 corre Hay que estar casi que mirando al suelo para poder Ver el... Dónde hay piso y dónde no Acá voy derecho, ¿no? Vale ¡No! Que me ca... Uy Uy, creí que me había caído ¿Qué? Pero esto es una pesadilla, ¿no? Esto no es mi habitación Me puedo ir ¿Qué? ¿Cómo? Ven, ¿y qué pasaba si... Si me metí en la habitación? Uy Vale ¿Qué hacemos ahora entonces? ¡Hostia! El machete ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Matar ¿Qué? ¡Hala! ¿Qué? Que nosotros estábamos No me lo esperaba, ¿eh? O sea, nosotros Aparentemente Entre nuestra locura Entre nuestras alucinaciones Matamos Eso eran agentes de SWAT O sea Estábamos matando gente En ese sitio De apartamentos Y llegaron a detenernos Y nosotros seguíamos Matando O sea De pronto Hasta el final Nosotros éramos Jason Oh Está muy bueno, ¿eh? O sea Fue Corto Pero El final El final No me lo esperaba, ¿eh? No Mira Mira, ahí está El machete Y todo O sea Si es como que O nosotros Somos Jason O como que Estamos Rayados Con él Y Hacemos a veces Ese tipo de cosas Muy buen juego Me gustó Me gustó Está Está cortico Pero está muy bueno El final La verdad Así que nada Gente Hasta aquí dejo el video Espero que les haya gustado Ya saben De ser así Dejar su buen like Su comentario Y suscribirse Para más contenido De este estilo Espero que pasen Un muy buen fin de semana Y nos veremos En el siguiente video Hasta pronto